Funcionarios de seguridad ciudadana vistieron de gala con motivo a la celebración del octavo décimo primero aniversario de la guardia nacional bolivariana y de los 212 años que se hundió por primera vez la bandera tricolor en tierras venezolanas nosotros hoy a 81 años de su creación palabras de estímulos palabras de felicitación y que sigan como lo es hasta el momento siendo punta de lanza en la garantía de nuestro orden interno la seguridad ciudadana y el orden público vaya pues de la región estratégica defensa integral oriental nuestras palabras de felicitación de estímulo a todo el componente guardia nacional a su vez el comandante de la red oriental hizo énfasis en la historia de la bandera de venezuela en esta fecha que realza nuestra memoria histórica 212 años en que nuestro generalísimo y almirante juan sebastián francisco de miranda rodríguez en el puerto de la vela el primer puerto de falcón en alboló nuestro pabellón tricolor autoridades de la zona norte del oriente del país hicieron acto de presencia en esta actividad complacidos de poder realizar este acto que es un acto que enaltece una vez más la unión cívico militar legado de nuestro comandante hugo chávez hoy celebrando 212 años de la llegada tierra patria de nuestro pabellón nacional de nuestra bandera 3 de agosto esta actividad del día de hoy nos levanta la moral nos fortalece en medio de las dificultades en medio de las adversidades nos permite ratificar nuestros principios uno de ellos el de la unión cívico militar uno de ellos el de garantizar el orden en nuestro territorio nacional frente a quienes pretenden desestabilizarlo la guardia nacional bolivariana ratifica el compromiso que tiene con el pueblo de venezuela en su octavogésimo primer aniversario desde el estado anzoate guillaherles escudero informativo popular